Ahora si que te dije que me fui No vuelvo mas, no vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo, mira que no vuelvo mas, no vuelvo mas Cuando a veces recuerdo cuanto he sufrido Me da risa pensar que una vez te quise Pues sembré en tu cariño mi esperanza Para luego recoger pena y olvido Y ahora si mamita que te digo yo Que no vuelvo mas, no vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo mami que no vuelvo mas, no vuelvo mas Ya pasaron para mi todas mis penas Se perdieron, se han marchado de mi vida Y no vuelvo nunca mas a recogerlas Que yo te digo mamita no vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo mas, no vuelvo mas Para que llorar mamita para que sufrir Si son cosas que se olvidaron Por eso te digo ahora Yo ya no me muero por ti No vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas Son cosas que son del alma No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas Oye yo no vuelvo pero si papo Quedate Y dame melodia, dame, dame, dame Eso es un piano bro Come papo, luca, come Ay Ay Esa banda, oye esto No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas Dos cardenias para ti Con ella quiero decir Con una cuanto te quise Y con la otra Que ya me olvide de ti No vuelvo mas, no vuelvo mas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas Cuando pienso cuando te quise Y cuanto cual te has sufrido A mi me da risa pensar que te quise como loco Y que nunca me has querido No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, no vuelvo mas, no vuelvo mas Yo me sigo repitiendo Aunque de veras yo se negrita Que por ti me estoy muriendo No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo mas, son cosas muertas No vuelvo más El hija que me fui Roberto, chao